En el marco de esta festividad y con una nutrida asistencia se realizó el lanzamiento del libro Estudio Histórico del Corpus Christi Pariteño, escrito por Feli Quiroz. La parte religiosa tiene una historia cronológica muy hermosa y este año hemos tratado en este libro Estudio Histórico del Corpus Christi, representar todos estos registros parroquiales importantes que desde el siglo XVIII son testimonios de la herencia religiosa y que ha evolucionado hasta la actualidad en el ciclo de Corpus Christi, lo que hoy conocemos como Corpus, Octava y Sagrado Corazón de Jesús. En esta exposición participaron las autoridades del lugar, historiadores, danzantes, músicos y el público pariteño. CERTV también se unió a esta velada cultural, dejándole plasmado el esfuerzo y legado de los pariteños con el documental Corpus Christi en Parita. Fue todo un encuentro literario con la comunidad pariteña, que ha sabido conservar todo un tesoro cultural que les ha llegado desde la época colonial.